Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir, por escribir. Sus recomendaciones son muy importantes para nosotros seguir avanzando. Y de verdad que tratamos de estar en todos lados. A veces el tiempo no nos lo permite, pero siempre tenemos buenas alternativas. Y gracias a todos los fieles RPs por el apoyo que le brindan a Vámonos de Vagos y a ti también. Parte fundamental por compartirnos. Pónganos el trailer, por favor, de los Minions. Al fondo, aquí atrás. Eso. Aquí están los Minions. Nace un villano. Próximamente en exclusiva. Revisen DM porque pueden ser ganadores de por ahí una sorpresita. Y cuando son muchos, sentimos feo porque a veces nos sigue la gente y no gana y nos quita ese like. No, a esa gente no la queremos. Queremos a los fieles, a los que están ahí. Y llegan muchísimos mensajes y nos damos abasto. Y ahí el equipo de Vámonos de Vagos tratando de darle respuesta a los ganadores. Tratamos de ser justos. A veces no nos da tiempo tampoco publicar la lista de ganadores y nos vamos por esta vía más rápido que es DM. Y por eso es importante que compartan los eventos. Cuando estén ahí, la fotito, el arroba, para que la gente vea que en Vámonos de Vagos sí se gana y que sí cumplimos. Muy importante y sobre todo el agradecimiento a todos, a todos, a todos. Reiteramos, RPs, equipo y sobre todo a ti. A ti que nos estás viendo con este hermoso trailer de los Minions. Nace un villano. Próximamente en exclusiva sábado en Oasis Coyoacán. Ahí estará el estreno, la premiere. Y de ahí ya, adelante. Ya en todos los cines del país. ¿A quién no le gustan los Minions? A todos nos gustan los Minions. Quiero pensar, a mí me gustan. Pero bueno, para tú, con mucho cariño. Muchísimas gracias. Yo soy Encargatica. Esto es Vámonos de Vagos y nos vemos próximamente.